¡Menos besillos, Daniel! ¡Qué recuerdo de su paloma ahí con las aparitas! ¡Ay, vamos los niños! ¿Qué categoría tenéis? ¿Qué categoría tenéis? ¡Menos besillos, Daniel! ¡Menos besillos, Daniel! ¡Menos besillos, Daniel! ¡Ay, un buen amigo! ¡Bien, Daniel, bien! ¡Más suavito, Daniel! ¡Más suavito! ¡Qué bien, Daniel! ¡Qué bien, Daniel! ¡Qué arte de creer! ¡Seguime, Juan! ¡No abrimos, eh! ¡Seguime, Juan! ¡Un poquito más y más! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Venga, vámonos más! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡No! ¡Gracias! 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 A los dos muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí y lo que os deseo es todo lo mejor en vuestros trabajos. Ana, tú que sigas trabajando también, que te sigan saliendo tantos trabajos, pero alguno por favor ya en Cádiz, ya es hora de que nos toque, aunque te tenemos cerquita con esa imagen de las aguas, de la Virgen de la Juventud, pero bueno, te queremos aún más cerca y no solamente ese lavatorio de pies de Jerez. Y Antonio, muy pronto espero hablar contigo para que nos muestres ese crucificado que estás realizando en estos días. Estaré encantado. Pues muchísimas gracias de verdad a los dos por estar esta noche aquí y os deseo una muy feliz Semana Santa. A vosotros. A vosotros. Con ese estreno además del mantolín pues bordado, ese detalle que decíamos antes de la gubia en recuerdo de Alfonso Berraquero. En esa multipantalla que vamos a ver ahora pues vemos el prendimiento y al Nazareno del Amor, como decíamos antes, que ya ha llegado a la iglesia, una cofradía que también decíamos antes que ahora mismo está dirigida por Manuel Mote y por su Junta de Gobierno, con un buen trabajo además que están haciendo y especialmente, lo digo desde aquí, por parte de la mayordomía que dirige Ángel Ruiz Mateo. Pero es una cofradía que también decíamos antes que ha sucedido unos años un tanto difícil por dos comisarios que han tenido que intervenir la hermandad en ningún momento. Bueno, sobre todo la anterior Junta a la de Manuel Mota hizo un trabajo impecable. Lo que pasa es que, bueno, hubo una serie de problemas. En este caso vamos a dejarnos en problemas eclesiásticos. Y, bueno, aquello no llegó a buen puerto, por desgracia, y en este caso, bueno, fue el director espiritual el que marcó un poco la línea a seguir dentro de la cofradía. Y después de un proceso de elecciones al que solo dejó presentarse a la Junta de Manuel Mota, pues ellos son ahora los que dirigen, como digo yo, con mucho acierto, esta hermandad del lunes santo, una hermandad joven, una hermandad que ahora mismo pues tiene, ahora mismo también la preocupación de Leonardo Andamoyo, uno de los hermanos fundadores que se encuentra, bueno, un poco malito y que desde aquí también deseamos todo lo mejor. Levanta el paso ya del Nazareno del Amor, del Prendimiento, el Nazareno del Amor, que como decíamos los hermanos están ya en San Francisco y vemos la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz por la compañía entrando ya para entrar en la calle Santiago. Y de nuevo levanta el paso del Prendimiento y lo vemos y lo disfrutamos en la Plaza del Palillero. Y de nuevo levanta el paso ya del Prendimiento y lo vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ...el turno del amor. 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 Mucha gente en la plaza de San Francisco, Nathanael, para estar presente en una de las recogidas más populares de Cádiz, la del Nacional del Amor. Una de las más significativas de toda la Semana Santa, el público lo constata, la presencia de público. Y también, Maite, van cambiando cada año. Hay veces que el Cristo lo espera en la calle Rosario, a la Esperanza, otras veces está dentro. ¿Eso también es criterio de la cofradía? ¿Van modificando? Bueno, sí. Según el año van modificando y entiendo que ahí estará esperando a la Virgen y empezarán a entrar los tramos, las secciones de la Esperanza para después entrar el Cristo y posteriormente la Virgen y nos vamos a Candelaria con el Santísimo Cristo de la Veracruz. Imponente la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz y que veníamos además de San Francisco, de una hermandad de bulla, para ver ahora otra hermandad de San Francisco de negro. Hermandad hermana de la misma sede y que, como dices, es el contraste de la sobriedad de la imagen de la Veracruz y del cortejo de Veracruz con el cortejo de Nazareno del amor. La verdad que son dos realidades, dos sentimientos distintos, bueno, el mismo sentimiento, pero dos maneras de expresarlas distintas. Tú eres más de hermandad de negro, podríamos decir, ¿no, Natanael? Tiniebla. De tiniebla, no, no, pero en este caso, sí podríamos decir de hermandad de negro. Yo, en todo caso, sería más de bulla, porque afligido, bueno, es ese aire romántico, pero tiende más... Yo era, yo era, ¿eh? Tampoco es que nadie se asuste, que habrá mucha gente en Cádiz que sepa mucho más de Semana Santa que yo. No, pero digo de duro porque, bueno... Lo fui, lo fui, lo fui. Por eso que durante muchos años, pues estuviste vinculado... Y tampoco se le caen a mí los paros de los... A una hermandad de negro, y yo digo que la mía es más de bulla, ¿no? Podríamos decir que es afligido, y, bueno, hermandades muy diferentes además, y como pasa esta noche, ¿no? Tenemos el contraste. Venimos de una hermandad ahora mismo, hace muy poco hemos visto, la hermandad del prendimiento, una hermandad también de bulla, de barrio, del mentidero, de fiesta, por decirlo de alguna manera, a pesar de, bueno, de lo que estamos celebrando. Otra hermandad de barrio, que es el barrio de la Viña, que se vuelca además por su Cristo de la Misericordia, y por María Santísima de las Penas. Una hermandad además que ha celebrado hoy, con campanas de gloria, este lunes santo, con una calle de la Palma llena. A partir de la una de la tarde, creo que ya estaban colocadas todas las sillas por la calle de la Palma, para poder ver al Cristo de la Misericordia, y a María Santísima de las Penas, en esta zona del lunes santo. Como digo, una zona del lunes santo un tanto triste para la hermandad de la Palma, porque el recuerdo de dos personas muy queridas por la cofradía, como son Charivalero y José Luis Rigneto, que fueron personas muy vinculadas a la cofradía, como también lo fue José Luis Rigneto, a la cofradía de Veracruz. De hecho, la pequeña inmaculada que lleva en el frontal del palio, la Virgen de la Soledad, es una donación precisamente de José Luis Rigneto, como otras muchas donaciones que hizo, también a ese San Juan de la Trinidad, también es una donación de él. Él hizo muy, muy, muy buenas cosas por las cofradías y hermandades gaditanas. Hay que agradecerle siempre y eternamente todo lo que hizo y que todo lo que él tenía lo aportó casi siempre o la mayoría de las veces al engrandecimiento del patrimonio, y son cosas que se agradecen muchísimo. Hay una cuestión, por ejemplo, en las parroquias donde confluyen varias cofradías, varias hermandades, por ejemplo, San Francisco 1, que ahora mismo hay tres. Estamos hablando también de San Lorenzo, por ejemplo, que también hay varias, o Santa Cruz, que quizás es la que más reúne en Cádiz. Aparte de la puesta, digamos, en la calle, del estilo del cortejo, cada uno personal, me imagino que eso no influye, evidentemente, en la convivencia durante el año. Entonces, el estar conjunto en la misma sede también marca la convivencia durante el año, supongo. Bueno, en el caso además de San Francisco, que hoy tenemos el ejemplo, mañana podríamos hablar también de Santa Cruz, pero en el ejemplo de hoy de San Francisco, siempre es muy llamativo que las salidas de las hermandades de la casa, por ejemplo, hoy ha salido primero el Nazareno, pues hermanos del Veracruz y del Caído están ayudando a formar el cortejo durante la salida del Nazareno del Amor. Cuando sale Veracruz, hay hermanos del Caído ayudando a formar el cortejo y mañana, cuando salga el Caído, pasará lo mismo porque habrá hermanos del Nazareno del Amor y de Veracruz que estén ayudando también a la hermandad del Caído. Y ahora, pues disfrutamos de esa capilla musical Linus Cruz y de San Fernando que acompaña al Santísimo Cristo de la Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha levantado Francisco Palo ordenado el levantamiento del paso del patrocinio para entrar en el palillero ya en ese último tramo de carrera oficial y disfrutamos ahora de este maravilloso palio. Ahí vemos ese relicario que lleva en el pecho en el tocado de más que estrena de más patrocinio para la ocasión y vemos ahora este momento de nos dejar el Lunes Santo. ¡Gracias! 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 Sonaba la Virgen de Sevilla para María Santísima del Patrocinio y de nuevo volvemos a ver una imagen imponente del Santísimo Cristo de la Veracruz por la calle Montañés una calle que además este año tiene un sentido especial con esa celebración del 350 aniversario de la erección del Monasterio de las Descalzas en Cádiz de esas hermanas concepcionistas que esa orden que fundase Santa Beatriz de Silva de hecho desde el pasado mes de noviembre se están celebrando una serie de actos y las hermanas concepcionistas durante todo este tiempo pues están trasladando un cuadro conmemorativo de la Santa a distintas parroquias de Cádiz para que bueno se recuerde la figura de la Santa y sobre todo esa llegada de la orden a Cádiz una orden que tenía dos conventos en Cádiz uno es el del Nazareno donde estaban primitivamente y después este convento de la calle Montañés que tiene también puertas en la calle Feduchi de hecho las hermanas que vivían las hermanas de clausura que vivían en Santa María viven ahora aquí en este convento de Montañés que está vinculado además con Servitas decíamos el Viernes de Dolores que eran las madrinas de coronación y también tiene vinculación con otras cofradías como Ece Homo hay que recordar que la hermandad durante un tiempo hace muchísimos años pues permaneció en el interior de la Iglesia de las Descalzas una iglesia que además si no la conocen les invito a que lo hagan porque es una gran joya del barroco y creo que es además un templo en Cádiz el gran desconocido y sin embargo es una maravilla arquitectónica y sobre todo del barroco en Cádiz tesoros que tenemos que guardar y de nuevo volvemos a recordar la desgracia que está sucediendo ahora mismo en París con ese incendio en la Catedral de Notre Dame Natanael independientemente del valor religioso que tiene que una catedral pues para los devotos se pierda el valor artístico que es uno de los representantes de ese gótico francés con esas clásicas torres con azotea que no tiene nada que ver con el gótico español y que bueno que muchos pues han podido viajar y disfrutar y visitarlo y que ahora pues estamos viendo como 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 se pierde se está perdiendo como se está perdiendo y como bueno como resulta casi imposible para los equipos de bomberos que están trabajando apagar las llamas las llamaradas que bueno que están bueno que están quemando una de las grandes joyas de la arquitectura mundial a nivel internacional claro pues sin duda una pena lo que está sucediendo en París y ahora pues nosotros nos quedamos con nuestra semana santa la de lunes santo afortunadamente nosotros tenemos a día de hoy la suerte de disfrutar de una gran imaginaría en Cádiz antes hablamos de los sucesos de la guerra civil cuando bueno afortunadamente Cádiz fue una ciudad de paso y se perdió algo pero poco con respecto a otras ciudades si recordamos el incendio que eso sí sucedió en la capilla de Veracruz en donde se perdió el antiguo la antigua imagen de la Virgen en el 31 que entraron en la iglesia de San Francisco y bueno se perdió gran parte del patrimonio de esta cofradía de hecho imágenes secundarias también se perdieron aquellos sucesos trágicos también durante una época yo digo que todos son épocas tristes todos nos marcan una historia nos marcan a un país y desde luego pues ni una guerra ni tampoco sucesos así nos gustaría volver a vivirlos para nada y afortunadamente pues la hermandad resurgió de aquello recuperó el patrimonio y ahora podemos ver por ejemplo esta imagen tan bonita de la soledad saliendo del túnel de Santiago Más 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 ¡Vamos! A derecha, a lante y un cortito. A derecha, a lante y a izquierdo. Un poquito más. ¡Ahí! ¡Ahí, tío! Que no me sigo, por favor. Aquí ya estamos en la esquina, ¿eh? Un poco, no. Que no me sigo, por favor. Que no me sigo, por favor. Desde aquí hay que tener sin ganarse. Y vámonos para adelante. Me sigo. Venga, vámonos, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Va, a derecha, a derecha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un cortito, eh! ¡A derecha a la derecha, un cortito! ¡Vale, seguimos! ¡Corre, correcto, correcto! y lo estáis siendo de lugo y lo estáis siendo de lugo seguimos de frente Antonio, porquito a la izquierda el avance vale, vámonos vámonos por favor y lo cogimos seguimos 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 vamos a correr, vamos a ir, seguimos y pasito a la derecha del avance de adelante, vámonos vamos a ir, vamos a ir porque nos vemos vamos a ir ¡Vamos! 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 Pues, Natanael, bella imagen de la soledad, de esa imagen de Sebastián Santo, ahí vemos esa insignia de las damas hospitalarias, que hablábamos antes, como otras muchas insignias que lleva la Virgen de la Soledad, y, bueno, una imagen que podemos disfrutarla en la Iglesia de San Francisco, en la capilla, que es propiedad de la cofradía de Veracruz. Y un paso de Palio, que, como dices, está en proceso de restauración, y de los que quedan, ¿lo habéis nombrado antes? De los que, de Pecho de Palomo, de Palomo. Pecho de Palomo, sí. Pero que había, y ya es el único, si no recuerdo mal. Es el único, es el único que queda en Cádiz. Pero estaba Columna, y no sé si hay alguno más ahora mismo que recuerdo. Ahora mismo, en la memoria, Natanael me falla, pero... Pero no, que se han ido perdiendo. Algo muy clásico de Cádiz, que es el único que queda. Pues vemos ya el Santísimo Cristo de la Veracruz, cómo va avanzando por la calle Montañés, en una noche que se ha vuelto un poco fría, con ese viento de poniente que ha entrado por la tarde, decíamos que con rachas en momentos de hasta 40 kilómetros hora. Y, bueno, una imagen, la del Cristo de la Veracruz, que antes veíamos ese paso, y vemos ahí las reliquias del Linus Crucis, que va en ese pequeño paso, que además este año estrena a esos violeteros en plata. También, bueno, este año la hermandad estrena un banderín franciscano que se ha realizado por Ramón Fernández Ruiz en el taller de bordado San José con Soledad Díaz. Y en esa multipantalla que les ofrecemos cada día, pues también nos vamos hasta la Iglesia de San Francisco, hasta la Plaza de San Francisco, donde ya llega Nuestra Señora de la Esperanza. Antes veíamos al Cristo, en la imagen nacional del amor, que pasaba, llegaba a la Iglesia, precisamente por la zona más próxima a la calle San Francisco, y ahora la Virgen va a tomar el camino, llegando más próxima al Hotel Franciparis, para hacer esa recogida que para esta hermandad está en característica. Mucho público en la Plaza de San Francisco, y vemos, fíjate Maite, las diferencias, cómo van evolucionando las propias realidades, ¿no? Estuvimos antes en el centro de emergencia, del CECOP, de la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y sanitarios, ¿no? Para cualquier emergencia, y tú no recuerdas las recogidas en San Francisco, donde no había vallas, que todo el mundo se agolpaba, y los pasos avanzaban entre el público, y ahora hay vallas. Eso puede ser resultado del trabajo de seguridad, claro, porque aunque lo otro era mucho más intenso, a lo mejor, porque podían entrar más personas en la plaza, ahí existe un mínimo de seguridad para garantizar que no ocurra nada que haya que lamentar después. O sea, ni mucho menos, también, bueno, hay que recordar no solo esta recogida, sino en sentencia, también pasó lo mismo en la Plaza de las Canastas, sobre todo, que ahora sí hay un dispositivo de seguridad, también lo hay en el Nazareno, la recogida en el Nazareno ya en la madrugada del Viernes Santo, donde, bueno, también hay un dispositivo especial. Hoy mismo también en La Palma, en la calle de La Palma, también hay un dispositivo por parte de policía local y nacional, en donde se quiere evitar ese tipo de avalancha que, bueno, habían sucedido en otras ocasiones, como tú bien dices, el CECOP, todo esto es resultado del CECOP, de unas medidas de seguridad que se llevan a cabo durante toda la Semana Santa, precisamente para garantizar, bueno, el que se discurra bien el cortejo, que no haya ningún problema, que si se produce algún problema haya un control. Por eso decían durante estos dos días, tanto en el programa del miércoles de la Levanta, este último miércoles de Pasión, como también durante la entrevista que hemos tenido con Adrián Martínez de Pinillo y con uno de los responsables, con Mateo Llero, que es muy importante determinadas cosas, como por ejemplo evitar en situaciones de pánico, pues el correr, el gritar, estar atento precisamente a posibles graciosos, podríamos decir graciosos, que pueden en un momento intentar crear el caos en un recinto como este. También hay que tener en cuenta, intentarlo con las salas esquinas, las vías de evacuación, el que tenga carritos con niños también tiene que saber dónde se pone, no se puede meter dentro de una bulla, por decirlo de alguna manera. Y de una hermandad de bulla, vamos de nuevo a una de negro con la soledad por Candelaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recogimiento en la Plaza del Palillero con el Cristo de la Veracruz y ahí vemos, volvemos a San Francisco a la recogida con la esperanza del amor bueno, pues acompañada de la banda de música y también frente a frente al Nazareno ¡Gracias! 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 ¡گracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Valón! ¡Gracias! 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 Y la sobriedad de la hermandad de Veracruz por la calle Montañez también caminó de la carrera oficial esos últimos metros que le separan para llegar a la calle Valverde. Y últimos instantes también de la cofradía del Nazar, no del amor en la calle. ¿Cómo se vive ese recogimiento que lo comentaba antes nuestra colaboradora, nuestra compañera Yolanda Vallejo, de la intimidad? Aunque vemos que hay mucho público en la Plaza de San Francisco, ahora hay mucho público también dentro del convento, de la iglesia conventual. Bueno, todos los hermanos que han ido llegando, pero sin embargo son momentos íntimos y sobre todo existe una sensación de cierta satisfacción triste, ¿no? Sí, hombre. Es ese momento de llegar a la iglesia, de poder de nuevo estar con los titulares dentro. Una recogida además que se tiene que hacer en el interior de la iglesia muy rápido porque viene la hermandad de la Veracruz que entonces cuando llega la hermandad tiene que estar todo lo de la hermandad del Nazar y del amor prácticamente recogido. Por lo tanto es un trabajo muy importante el que hace tanto la mayordomía como todo el equipo que trabaja con ellos. Gracias. 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 Pues veíamos ese momento tan característico, tan tradicional de la hermandad del Nazar y del amor y de nuevo vemos la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que ya empieza a avanzada, que ya empieza a avanzar por el Palillero, como decíamos esos últimos metros, para terminar la carrera oficial de este Lunes Santo, que comenzamos a las cuatro y cuartas de la tarde en Atanael hace ya bastante tiempo, y disfrutamos de nuevo de esta imagen del Lunes Santo en la Plaza del Palillero con Nuestra Señora de la Soledad. ¡Gracias! 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 y ya vamos viendo cómo también se está recogiendo la cofría del Nazareno del Amor, ya han quitado esa parte de la cruz del Nazareno, ya está todo preparado para entrar de nuevo en la iglesia de San Francisco, donde salía alrededor de las cuatro y media, lo que es la imagen del Cristo, sobre las cuatro y media, cinco menos veinte de la tarde, salía el Nazareno del Amor en una tarde especial, como decíamos antes, uno de los hermanos fundadores, Leonardo Andamoyo, pues está malito, y bueno, le deseamos una pronta mejoría, una hermandad muy joven, del año 51 y que poco a poco ha ido avanzando en su historia y ya es un clásico del lunes santo. Empieza esa maniobra, Natanael, de entrada en la iglesia, poco a poco, en este caso con los cuadrillas de cargadores, como decíamos antes, trabajando para poder entrar, ahí hay una rampa, para quien no lo sepa, se pone una pequeña rampa de madera para poder hacer ese acceso, ya que lo que es las escaleras de San Francisco son ondas, entonces es muy difícil esa maniobra. Veíamos la salida y también vemos la recogida de la cofradía del Nazareno del Amor, la verdad que son, bueno, últimos momentos que estamos viviendo en nuestra retransmisión de hoy, lunes santo, este del Nazareno del Amor, y bueno, también lo que hemos vivido hace unos instantes de soledad de Veracruz. Son momentos que, bueno, da la sensación de, como si tuvieras ganas de que no terminaran, ¿no? Pues no, nunca se quiere que termine la Semana Santa, sabemos, los cofrades sabemos que esto es solo una semana, pero aún así la vimos con muchísima intensidad y sobre todo deseando y contando los días para poder vivir una nueva Semana Santa que ayer ya decíamos que comenzará el 2020, el 5 de abril con el Domingo de Ramos, así que, bueno, hay que esperar todavía a terminar primero esta Semana Santa, disfrutarla, que solo estamos a lunes santo, nos quedan grandes días, el martes santo con cinco cofradías en la calle, el miércoles santo un día con grandes misterios, el jueves santo con ese romanticismo y también esa traición con el Nazareno y, bueno, y la madrugada con el perdón, que por supuesto se mantiene y a las tres de la mañana no saldrá de Santa Cruz, pero sí entrará en la Catedral de Cádiz para hacer la estación de penitencia y la novedad del viernes santo este año con descendimiento que se incorpora a esa nómina de hermandades que procesionan en la tarde del viernes santo. Como le decimos, entra ya el Cristo del Amor, del Nazareno del Amor, el Nazareno Blanco en la Iglesia de San Francisco, que ha sido acompañado por la banda de cornetas y tambores de la Barrao de Ávila y ahora lo hará la Virgen de la Esperanza en su palio, que ha sido acompañada esta noche con la Asociación Filarmónica de Conil, que es el segundo año que está tras los pasos de la Virgen. A las cuatro y cuarto empezamos esa retransmisión, mañana lo haremos a las cuatro y media de la tarde, un cuartito hora más tarde, para ofrecerle en directo esa salida de la cofradía de sanidad que saldrá desde la Iglesia de Santa Cruz y también veremos la salida del caído, que saldrá precisamente desde la Iglesia de San Francisco, aunque no la hará por la puerta principal, sino que la hará por la puerta de San Antonio, que es la puerta que da a la Plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz. Una plaza que además se inauguró con motivo de ese 450 aniversario que celebraba la hermandad, 425 aniversario que celebraba la hermandad apenas hace un par de años y disfrutábamos de ese aniversario. Ahora vemos de nuevo a la Virgen de la Esperanza avanzando por la Plaza de San Francisco. La Virgen de la Esperanza 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 pero ¿qué ocurre con esas flores que están casi del día puestas y con esos cirios que están todavía utilizables? Bueno, en el caso, por ejemplo, como veíamos hoy en la petalada dedicada a la Virgen de la Esperanza, el Nazareno del Amor, muchos de esos pétalos han sido recuperados de las cofradías que salieron el Domingo de Ramos y que han cedido sus flores para poder hacer esta petalada. En el caso del Nazareno del Amor, si no recuerdo mal, una vez que entra la cofradía en la iglesia, los pasos pasan a donde estaban en la salida, en su capilla. Hay que recordar que entrando en la iglesia a mano derecha está la capilla del Nazareno del Amor, allí se ubican los pasos, como también lo hará Veracruz cuando entre, porque además hay que recordar que el caído está esperando al salir mañana, o sea que ahora mismo hay otra cofradía montada dentro de la iglesia de San Francisco. Entonces, sí es verdad que a algunos hermanos les gusta llevarse ese recuerdo de una flor en un momento determinado, pero no obviamente se quitan todas las flores, porque además quitar todas las flores supone muchísimo trabajo. La candelería pues pasa igual, yo no sé en el caso del Nazareno del Amor, pero yo sí sé que en otras hermandades las candelerías de la Virgen llevan una intención. Normalmente muchos hermanos pagan, ponen un donativo para que después esa vela de la Virgen se la lleven a casa. Supone mucho para el que es creyente, para aquel que es devoto, tener en casa una vela que ha estado prendida durante toda la noche acompañando a tu Virgen o a tu Cristo. Entonces, bueno, muchas se la llevan los hermanos a casa, no sé si en el caso del Nazareno del Amor, creo que en este caso no se hace ese palio de intenciones, pero posiblemente muchos ramos de cera o muchos cirios, pues que en ese momento del desmontaje algún devoto pues decida llevarse a la casa porque eso ya no se puede devolver. Lo que sí se devuelve es la cera que no se ha utilizado, pero en este caso pues no se puede devolver. Y como tú bien dices, hay que limpiar, hay que limpiar esa plata, hay que quitar primero ese cirio que está fundido dentro de la candelería, hay que ir a un proceso de calor para que entre y escuchamos la marcha real. Pues entra la esperanza del amor en la iglesia de San Francisco y ya estamos viendo ese momento, como poco a poco se va entrando en la iglesia. Repetíamos que la Cofre de la Palma se está llegando ya al barrio de la Virgen para entrar en la iglesia de la Palma. El prendimiento pues ya también va camino de su iglesia del Carmen y en el palillero pues veíamos hace unos momentos a la Virgen de la Soledad que ya también estaba en esos últimos metros de la carrera oficial. Y que la Cruz de Guía llegará pues a las 12 y cuarto a esta misma puerta del convento de San Francisco, mentidero, el mentidero que se está preparando también para recibir al prendimiento y el Carmen y será a las 12 y 10 también. Y como vemos se quedan esas vallas ahí porque viene ahora la cofradía de Veracruz, repetimos, se apagan las luces para recibir al Cristo y a la Virgen y un proceso rápido de trabajo impecable ahora va a haber dentro de la iglesia de San Francisco porque los hermanos del Názaro del Amor tienen que recoger todo muy rápido para dejar el espacio para la llegada de la cofradía de Veracruz. Así que bueno, ahora tienen un doble trabajo. Y nosotros lo que vamos a hacer es despedirnos hasta mañana a partir de las cuatro y media de la tarde donde volveremos para traerle un nuevo Martes Santo, el del 2019, en donde esperemos que siga reinando el Sol aunque esté el Poniente. Y lo contaremos, lo narraremos en esta retransmisión que estamos realizando desde el pasado viernes de Dolores en la radio y televisión pública de todos los gaditanos, bueno, a través de la radio, a través de la tele, a través de la internet y para todo el mundo, para todos los que nos sigan a estas horas de la noche todavía desde cualquier parte del mundo, gaditanos o no, un saludo y hasta mañana. Y hasta mañana y de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos un día más y por supuesto muchas gracias a todo el equipo técnico de esta casa que hace posible la retransmisión. Hasta entonces, que disfruten de lo que queda de lunes santo, disfruten de una buena mañana de Martes Santo y como siempre les deseo, que Dios les bendiga. Hasta mañana.